Bueno, vamos a hacer unos facilitos de equilibrio químico. Dice a 350 Kelvin, eso por supuesto es la temperatura, la constante de equilibrio Kc de la reacción de descomposición del bromuro de carbonilo vale 0,205. O sea que Kc es 0,205. Y te da la reacción. COBr2 se descompone en monóxido de carbono y bromuro. Bueno, está ajustada. Ahora dice, si un recipiente de 3 litros, volumen 3 litros, se introducen 3,75 moles de bromuro de carbonilo, ¿cuáles son las concentraciones de todas las especies en equilibrio? Entonces, me dan que tengo el número de moles inicial de bromuro de carbonilo es 3,75. Entonces siempre tengo que poner inicio, equilibrio. En el inicio tengo una concentración de bromuro de carbonilo y de esto no tengo nada. Y conforme va reaccionando, de bromuro de carbonilo queda C por 1 menos alfa y de monóxido de carbono resulta C por alfa y de bromuro C por alfa. ¿Vale? Donde alfa es el grado en que se descompone el bromuro de carbonilo. ¿Vale? Te lo pueden dar en porcentaje. Por ejemplo, si te dan un 30%, quiere decir que se descompone un 30% y quedaría 1 menos un 30%, 1 menos 0,3, 0,7. ¿Vale? Me piden las concentraciones de las especies en el equilibrio. Entonces yo sé que K sub C, que además me la dan, es la concentración de monóxido de carbono por la concentración de bromuro partido la concentración de bromuro de carbonilo. ¿Vale? Entonces, K sub C la tengo, 0,205. Tiene que ser igual a la concentración de monóxido de carbono, que es C por alfa, por la concentración de bromuro, que es C por alfa, partido la concentración de bromuro de carbonilo, que es C por 1 menos alfa. Aquí puedo simplificar, C con C, y me queda que 0,205 es igual a C por alfa cuadrado, partido 1 menos alfa. La concentración la tengo, ojo cuidado, que la concentración es el número de moles partido el volumen. ¿Vale? Fallo muy común, no ponerlo. Sería 1,25. Entonces me queda que 0,205 por 1 menos alfa es igual a 1,25 por alfa cuadrado. O sea que 0,205 menos 0,205 alfa es igual a 1,25 alfa cuadrado. Y de aquí me queda una ecuación de segundo grado preciosa, que es 1,25 alfa cuadrado más 0,205 alfa menos 0,205. Aquí tengo que hacer la ecuación de segundo grado. Sería menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado, 0,205 al cuadrado. Esto aconsejo que lo hagáis muy tranquilamente. ¿Vale? Menos sería más 4 por 1,25 por 0,205, partido 2 por A. 2 por 1,25 es 2,5. Esto es. Yo lo voy poniendo todo y lo hago muy tranquilamente. ¿Vale? Ahora sería 1,025 más 0,04,205. También aconsejo poner todos los decimales posibles porque se nos puede escapar el resultado por algún decimal. ¿Vale? Poner dos decimales a mí me parece muy poco. Aquí, por ejemplo, los decimales que me quedan son 0,222. Entonces eso sí lo puedo despreciar. Hay una solución negativa que no puede ser, así que me quedo con la solución positiva que es... menos 0,205 más 1,03, 2,969, dividido 2,5. Y esto me da 0,33. Así que alfa vale 0,33. Ese es el grado de disociación. ¿Vale? Y las concentraciones de cada especie en el equilibrio no tendrían más que sustituir C por 1,25 por 1 menos 0,33. Y 1,25 por 0,33. 1,25 por 0,33. Que resulta que es... 0,8375. 1,25 por 0,4125 y 0,4125. ¡Hala! Hecho. La verdad es que este es de los más facilitos que os pueden poner. Y para mí es importante que veáis... ...como hay que simplificar C y que hay que tener mucho cuidado con esta ecuación de segundo grado. ¿Vale? Es la fundamental. Gracias. Gracias.